El juego de hoy es Dream Tower y bueno, es un juego en el que manejamos a una especie de gato y tenemos que hacerlo subir hasta lo más alto de una torre y entrar en una puerta para pasar el nivel, para al final librar al mundo de la oscuridad. En el juego, los enemigos son similares a las Goombas en Super Mario, con la variante de que a veces los Goombas tienen sombrero y desaparecen, tienen escudo, lanzan fuego, tienen un cráneo en la cabeza, saltan o toman forma de todo y no se invisten. Ahora, los controles son bastante simples, pues solo utilizamos las flechas, pero las acciones son un poco más elaboradas. Para matar a los enemigos hay que saltar sobre ellos, pero en algunos casos hay que saltar y oprimir la tecla de abajo para matarlos. En el juego también hay extras, estos implican en rescatar gatitos atrapados en jaulas a lo largo de los niveles. En cuanto a gráficas, el juego cuenta con gráficas un poco más elaboradas a las de Super Nintendo y el escenario da la sensación de un movimiento en 3D, muy similar a The Sabre Towers del W200. En el juego hay 20 niveles, los cuales aumentan su dificultad a medida de que avanzamos, aunque el nivel final está muy fácil. En conclusión, el juego es bueno, aunque para Selección Flash está excelente, a pesar de su nivel de dificultad, nos brindará media hora de diversión. El link para jugar es www.minijuegos.com/.dream-tower-9748 que como siempre está en la descripción del vídeo. ¡Gracias!